de la mañana, 37 minutos. Ayer llegamos a una cifra sobrecogedora en el país, 599 muertes de personas que habían contraído el COVID-19, sin duda el peor momento de esta pandemia. ¿Cómo se ha comportado el virus durante lo corrido de este 2021 y sobre todo cuál es el modelamiento que hacen los expertos para los próximos meses? Nos conectamos a esta hora con el epidemiólogo Jaime Ordóñez, que nos atiende desde Medellín y nos ayuda a entender esta curva de comportamiento. Doctor Ordóñez, muy buenos días, bienvenido. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo está? Doctor Ordóñez, por acá tenemos una gráfica que nos muestra la frecuencia absoluta del COVID-19 durante lo corrido de este año. Y lo primero que vemos es que comenzamos entonces 2021 con un pico muy marcado que vemos en enero. Esto que estamos viendo es de muertes semanales por COVID-19. ¿A qué se debe ese primer pico con el que comenzamos enero de 2021? Ese es un pico que inició en realidad en diciembre, de hecho inició la última semana de noviembre. Y el pico duró prácticamente dos meses, todo diciembre y todo enero. Pero como puedes ver ese pico, es un pico que subió relativamente rápido y cayó relativamente rápido. Sí, aquí vemos la caída y aquí estamos hablando de qué número de muertes en promedio en el mes de enero. ¿Dónde nos ubicamos? Por encima de 2.500, vemos acá. Sí, nos ubicamos en la semana del 17 al 23 de enero, la tercera semana de enero, llegamos a tener 2.726 muertes, un promedio de 389 muertes diarias en ese momento. Comienza, comienza entonces el descenso de esta curva y para el mes de marzo vemos que empieza un nuevo ascenso en la curva de muertes a causa del COVID-19 y por ende también de contagios. ¿Doctor Ordóñez? Claro, claro, usualmente los contagios pueden comenzar una semana antes de los picos de las muertes. Por ejemplo, ayer tuvimos 600 muertes, pero hace 11 días habíamos tenido 30.000 infectados, es decir, era de esperar que íbamos a tener días de 600 muertes cuando estamos teniendo días de 30.000 y a veces casi 30.000 infectados. Entonces, sí, el pico de los infectados suele empezar entre una máximo dos semanas antes del de las muertes. ¿Y cuándo llegamos a ubicarnos en este pico que llega a su máxima expresión en ese momento? En abril, empieza la curva de ascenso en marzo y llegamos a abril, ¿y a qué se debe ese pico en muertes? No, el pico máximo estamos en él. Sí. Digamos que eso que se debe, esa muestra que se ve en abril es una variación normal, pero estamos en el pico máximo, es decir, la semana pasada fue la peor semana de toda la pandemia, con 3.770 muertes, un promedio de 539 muertes diarias hasta el sábado, y en lo que va de estos tres días, pues es realmente impresionante, porque en solo tres días estamos promediando unas 590 muertes diarias. Ya llevamos, esta es la tercera semana que llevamos sostenido por encima de 500, tres semanas seguidas, la primera, el primer día que registramos más de 500 muertos fue el 4 de junio, con 530 mil, y de ahí en adelante la cifra no ha cedido, doctor Ordóñez, pero entonces se ha hablado mucho acerca de el paro como un hecho que alimentó esa curva en ascenso de muertes y de contagios en el país, pero vemos que la curva estaba ascendiendo desde antes de que comenzara el paro nacional. Así es, como tú lo dices, Alejandra, cuando comenzó el paro, ya estábamos en pico, el paro comenzó el 28 de abril, y el 28 de abril hubo 409 muertes, 490 por todo, y el 29 hubo 505, que obviamente no tenía ninguna relación con el paro, ¿cierto? Entonces, cuando el paro comenzó, ya estábamos en el pico, es decir, no hubo peor momento para hacer el paro que ese, independientemente de las razones que tuviesen o no, ese era el peor momento, así como este es el peor momento para reabrir la economía, entonces eligió el peor momento para hacer el paro porque era el pico y eso obviamente ayudó a que siguiera subiendo parte de lo que estamos viendo ahora, claro que va a estar relacionado con el paro, pero no todo es el paro, pero una parte sí. Aquí vemos el ascenso sostenido, doctor Ordóñez, y el ministro de salud ha dicho en reiteradas ocasiones que estamos dentro del pico de un pico, ¿en qué se traduce eso? ¿Y cuál es la salida en este momento? ¿Cuáles son las proyecciones? Pues en realidad no es un pico, entre un pico es el mismo pico, es el mismo pico, lo que pasa es que a diferencia de los anteriores que subieron y bajaron rápido, que sí parecen picos, digamos Alejandra que esto parece más bien una cordillera, que va a ser de descenso muy lento. ¿Qué nos espera como preguntas? Nos esperan unas cinco semanas muy duras, porque con toda la economía abierta, pues lo único que vamos a tener son más infecciones, con todos los hospitales colapsados, como acaban de mostrar ustedes, aumenta el riesgo de fallecer de los infectados, porque la gente que necesita UCI, ya muchos no están accediendo, y cuando llegan, llegan demasiado tarde, y ya su pronóstico es muy malo. Entonces vamos a estar así, más o menos unas cinco semanas, en la medida en que vaya aumentando la vacunación, se ha vacunado 7.6% de la población con esquema completo, 10.6 con una sola dosis. Si ese 10.6 alcanza la segunda dosis en las próximas tres semanas, pues ya vamos a estar cerca al 20% con esquema completo en unas tres semanas. Entonces ya ese tipo de cosas van a ayudar, y es un hecho que lo que más va a ayudar, desafortunadamente, es la gran cantidad de personas infectadas, porque obviamente los infectados, pues también ayudan a alcanzar inmunidad, porque la inmunidad se alcanza o por infección o por vacuna, y esa gran cantidad de infectados que superan creces, la cantidad de vacunados, pues también va a tener un factor protector, y es que también va a ayudar a que empiece a disminuir, pero ojo, es un descenso muy lento. Justamente acá, aquí estamos viendo una gráfica que es de ese modelamiento que usted hace como experto con base a todos esos datos que nos acaba de dar, y me estoy ubicando en este momento, en el pico máximo en el que estamos, este es el momento actual, donde tenemos casi 600 muertos diarios. ¿Vamos a superar esa cifra de 600 muertos con el panorama que tenemos en este momento, doctor Ordoñez? Vamos a estar alrededor de 600 muertos durante varios días, incluso varias semanas, no creo que pasemos de 620 muertes diarias, si las pasamos será muy poco, pero no, vamos a estar alrededor de 620 muertes diarias, el problema no es ese número tan alto, Alejandro, el verdadero problema es cuánto tiempo va a durar ese número tan alto, es que ya 600 es un exabrupto, pero esto durante tanto tiempo son demasiados muertos, Alejandra, en muy poco tiempo. ¿Eso va a afectar la expectativa de vida en Colombia y otros datos demográficos? Ya la está afectando, Alejandra, salió un estudio en enero del año pasado, donde se evaluó los años de vida perdidos en varios países, y los tres más afectados en su orden fueron Brasil, Perú y Colombia, pero ya solo con lo del año pasado, que no fue tan grave como lo de este año, ya la expectativa de vida quedó afectada, y más lo de este año, durante dos años consecutivos, se afecta la esperanza de vida en Colombia, eso ni siquiera durante la época del 91, 92, 93, que fue tan violento para el país, donde hubo poco crecimiento de la esperanza de vida, pero nunca hubo disminución, ni siquiera se había visto, son demasiadas muertes en muy poco tiempo. Sí, es realmente crítica la situación, doctor Ordoñez, según este modelamiento, pues vamos a tener por lo menos cuatro semanas más, usted dice, más o menos hasta acá cuatro semanas más, muy críticas, muy críticas, y cuando usted decía vamos a alcanzar un momento de inmunidad, bien sea por la vacuna, bien sea por contagio, pero ¿cuál es el panorama en un momento donde incluso personas vacunadas y personas que ya se contagieron de COVID-19 tienen un segundo contagio? Es muy complicado, Alejandra, si te fijas, hay varios medios internacionales que han tocado ese tema, y no estoy hablando de Colombia, estoy hablando que países que tienen altas tasas de vacunación están teniendo altas tasas de contagio, me refiero a Seychelles, Maldivas, Uruguay, Bahrein, el mismo Emiratos Árabes, que es el segundo país que más ha vacunado después de Israel, el mismo Chile, que tienen en común, han señalado estos medios internacionales, el uso de vacunas de un país determinado, se están utilizando en esos países esas vacunas, entonces hay que mirar con detenimiento por qué estará sucediendo esto, de hecho Emiratos Árabes ya está comenzando a hacer un refuerzo a los vacunados con esas vacunas, con una vacuna diferente, porque es que en realidad sí se está viendo ciertas infecciones, una tasa de infecciones que no era de esperar en personas vacunadas con esas vacunas, Alejandra. Doctor Jaime Ordoño, se pide miólogo, muchísimas gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Alejandra, por el mayor de los gustos, a seguir cuidándonos, por favor. Sí, a seguir cuidándonos, en definitiva está en nuestras manos, el autocuidado sigue siendo protagonista. Gracias, doctor Ordoño. Feliz.